¡Hola mis lunis lunáticos! Ya han pasado días y ya los extraño mucho Por eso quiero enviarles muchos ludis abrazos Hoy quiero pedirle disculpas a todos ustedes Es que les he prometido que mi canal iba a ser de pura alegría y diversión Pero tengo que contarles mi historia Bueno, comenzamos así Quiero contarles mi historia Porque ustedes forman parte de mi vida Todo comienza desde que yo era chiquitica Porque a pesar de que mis papás no vivían juntos Yo era muy feliz porque podía estar con los dos y verlo a los dos Y era muy feliz Fue pasando el tiempo y mi hermanito y yo íbamos creciendo Pero a mí me gustaba cuando yo iba a visitar a mi abuelita Ana A mi papá, a mi hermanito Porque en ese tiempo no había nacido mi otra hermanita A mis tíos y a toda mi familia en general Pasando el tiempo y mi mamá iba con mi abuela a hacer las compras Pero a veces era muy difícil conseguir la comida Porque había mucha gente y los guardias nacionales se ponían muy agresivos Y a veces hasta llegaban a los límites de pegarle a las personas Cuando no es así No pueden hacer eso Un día mi tío Neil se puso muy enfermo Porque él sufre de diabetes y no conseguíamos su medicina Y se desmayó Yo me puse muy triste Estaba llorando Y mi abuelita y mi mamá Y todos esos no hallaban que hacer para conseguir su medicina Lo llevaron al hospital Y se desmayó Y yo estaba llorando Y estaba muy triste Pero luego gracias a Dios se mejoró Y luego fue mi mamá la que se enfermó Y no encontramos sus medicinas Mi mamá me dijo que se tenía que ir de viaje Para encontrar sus medicinas Y poder hacer una vida mejor Y luego llevarnos Y a veces nosotros recibíamos amenazas De personas enemigas De la política Y cuando mi mamá llegó a Perú Nos prometió Que nos iba a llevar allá Con ella Pero lamentablemente no pudo ser así Porque cuando ella llegó a Perú Estaba muy enferma Y fue al hospital Y se enteró que tenía cáncer Y cuando nos dio las noticias Nosotros estábamos Estábamos muy tristes Por ella Y mi abuela se ponía a llorar Y decía Y rezaba para que mi mamá estuviera bien En ese momento Y se ponía a llorar Y yo también me ponía a llorar con ella Y mi hermano Y eso era muy triste Y discúlpenme Pero Me cuesta contar Y discúlpenme Pasó un año Y luego mi mamá se pudo curar acá en Perú Gracias a Dios Pero fue un momento muy difícil Para nosotros En familia Porque todos llorábamos Pero gracias a Dios se cumplió Luego Mi mamá Este Pudo reunir el dinero Para que nos pudiéramos venir acá a Perú Y Luego cuando mi mamá Si pudo reunir los pasajes Para venirnos acá a Perú Cuando le fueron a sacar el pasaporte a mi hermano El Saime Este No le quiso dar el pasaporte a mi hermano Y mi abuela Pasaba noches ahí Dormía ahí Para que le dieran el pasaporte a mi hermano Y bueno Gracias a Dios Bueno No se lo dieron Le dieron una hoja Que es Casi como un pasaporte Pero no le dieron el pasaporte Y le dieron una hoja Que se llama Pasaporte provisional Y luego Pudimos viajar acá Algo que me gustó mucho Fue que Cuando llegamos acá a Perú El primer día Fuimos al supermercado Y compramos Lanzamos cosas Y fue una experiencia Muy linda Porque es algo que en Venezuela Ahorita no se puede hacer Y es muy triste Porque no se consigue la comida Y si se consigue Pero está muy cara Pero está muy cara Y es algo que Las personas No pueden comprar Yo estoy feliz Pero a la vez Estoy triste Porque mi familia Está ahí en Venezuela Y pasa hambre Y no encuentran La medicina Y me siento Muy a gusto acá Pero a la vez Me siento mal Porque mi familia Está pasando Por cosas muy terribles Y de verdad Que la extraño Mucho a mi familia Y deseo que Muy pronto Venezuela Mejore Y ya no pase Todo lo que está pasando Uno de los valores Sea muy alegre Y no se va a ver Nada triste Y ya no Todo lo que está pasando